bienvenidos a rs simuladores y hoy les traigo otro simulator uv6 vamos a hablar un poco acerca de este tema de este juego que ya se viene pronto la evolución de este gran juego de obelix software que hace unos días subí tres imágenes acerca de cómo iba a ser el juego el panorama y todo cambiado totalmente y pues vamos a hablar y entrar en detalles bueno vamos a entrar aquí en cambiar cambiables este esperemos que obelix software deje camiones que en verdad sea necesario y pues ojalá dejen este este internacional el peterville 359 este creo que también es el peterville el volvo bnl el freckliner concord o condor creo que es condor este west star el Kenwood w Kenwood 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 K600 o 660 en w900 este west star también este parallel lightning no me gusta para nada el K100 me gustaría pero nada más el extralargo el w900 ya sabemos que está pero no sé si hay a otro w900 este west star no me gusta para nada muy feo la verdad así es el que deberían dejar de que el walker 100 de chasis extra la grande o extra largo y este freetliner moderno pues yo lo vi y la verdad está muy bonito o bien amarillo y si dejados algunos camiones y otros no vamos a ver este y hablando pues y hablando y todo lo demás acerca de este juego por cierto este camión que está aquí es este international va a venir para si no lo han visto va a venir para World Truck Driver Simulator imagínate teniendo otro camión americano más de la colección de camiones brasileños esta de la culo otro camión más americano recuerdo que cuando ellos recuerdo cuando ellos dijeron que le iban a sacar tantos camiones americanos y ahora necesita que quieren sacar muchos camiones americanos Que tiene muchos camiones americanos Más bien La verdad es que me emociona mucho Voy a estos pales hacia Seattle Y si amigas Son cosas que pues emocionan a uno Y con otro driver simulero Si Lo emociona también ese juego Dual Carbon y se diga Tiene buenas cosas Entraron detalladamente Si Que no se dice En sus gráficos Y el panorama Que no se dice Bueno amigo Entonces este juego Vemos que los camiones Que vimos A los que los cambien Algunos Que no estén Y que neta Por lo menos ya vimos Que el McApple Que no está En este va a venir En la evolución Ahora Que otros camiones Creen que vengan Quien sabe Me gustaría que Que el Fred Liner Digo Al Fred Liner Que se parece Al W1900 Y al Peter V359 Y el Mies También También me gustaría Que Mies Que no se llama Este otro camión El Mc El Mc viejito Que no me acuerdo bien El nombre Fijera que está En GranTrad Simulator 2 También me gustaría Que estuviera El Kenwar T800 Sería cool Sería el segundo juego El segundo Como se dice El segundo juego Que yo estuviese El T800 Y yo hablo De celulares Porque si hablan Del American Drop Obvio que Traen un buen De camiones Estas cosas Que también Deben cambiar Estas curvas Así Pequeñas Y que No frenan Ni bien El camión Y sales volando De repente Quien sabe Si cambian El La configuración De los botones Sea distinto Piensa Como vaya a venir O va a ser igual Así como está En la pantalla Como vemos En la pantalla Si el freno De motor Va a venir igual O no Todos esos detalles Hay que verlo Sé que el panorama Completamente Cambió Sigue diferente Completamente Puede que cambien Muchas cosas También Y los camiones Ojalá que le metan Accesorio Por dentro Estaría cool Porque la verdad Si Yo me imagino Que el mapa Completamente También lo cambiarán Y si no No se le haría mucho Otra cosa Que si me gustaría Que cambiaran Este O que Pues si Se me Este Así como Ocasiones Daños Al camión También Ocasiones Daños A la carga A la carga A los Remolque A las Pipas Y así Y todo eso A los Trailer Todo eso Si me gustaría Estaría Estaría Y me dice Ah Que compresiste El Juntetú Los Remolque Oh No Tengas que pagar Una monquita Por ahí Estaría Genial Que Que El Iniese Las Torretas Hora De las Torretas En este Golpe No lo Trae Estaría Chido Ustedes Si se Percatan El Eurotrop 2018 Este Es Similar A este Solo Que Son Camiones Europeo Pero Los Motones Vienen Igual Pero En Color Azul Que Más Y Los Accesorios Parecido También Solo Que Aquí Trae Para Ponerle Torretas Uy Esto Está Mal Puesto Aquí Está En La Carretera Bien Casi En La Carretera Y Este No me Perdí Este También Miren Ahí Esos Camiones Parado No se Como Descompuso Ya el Cambio No Tocado A Nadie Y si Pueden Muchas Cosas Que Cambio Completamente Este Puedo El Multiplay Ya Lo Me Viene De Vieja Aquí Sin Usuarios Que Se Ha Fluido Mejor Así Que Le Contaba Que El Juego Es Similar A Es Accesorio Lo Único Que Las Torretas Trae Torretas En El Euro Prop 2018 Y Trae Banderas Ojalá Que Traiga Torretas Para Estos Camiones También Estaria Cundo Y Ojalá Que Puedan Actualizar El Coash Bus Simulator Que También Es Un Gran Juego Gracias A 2016 Y Hasta La Fecha No Voy A Parar Porque Mi Conductor Se Esta Durmiendo Y Ya Le Queda Nada Para Paro Y A Lo Mejor Puede Que Traiga Tiempo Imagínense Si Traiga Tiempo O Dal Aquel Tiempo Si Para Mi Antes Se Me Parecia Aburrido Porque No Tenia ¿Cómo Se Lama? Ya Tenia Sentido Pero Si La Tiene En La Vida Real Si Tu Llevas Un Una Carga Te Pueden Hacer Que Te La Devuelvan Por Llegar Tarde Y Que Tengas Pagó Una Multa Porque No Llegaste No Se Se No Llevaste Este A Tiempo A Ya le consigo Más Lógica A Esto Bueno Es lo que Me han Contado Milo No No Si Sea Cierto Eso La Verdad Ojalá Y Bueno Y Aquí Este Los Retrovisores Se Han Mucho Mejor Luego El Juego Se Ve Que Compromete Mucho La Verdad Pero Si Me Gostaria Que Trajer Más Accesorio Si Usted Han Listo Este Trox Simulator Pro 2 Tiene Muchos Accesorio Para Agregado El Escapes Y Entre Otras Cosa Aunque Si Dice Traía Este Unos Cuernos Eso Si Me Emociona También Deje Que Ves Detalladamente Lo Que Se Vengan Para Este Juego En 2021 La Primer Mes Primeramente Dios Que Lo Veamos Así Sea Y Así Será Que Lo Podamos Red Detalladamente Y A ver Que Otros Juegos Puedan Actualizar Esta Gente Tóngelos 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 Puedan Puedan Poner Ahí Porque La Verdad Se Ve Feo Solo Es Solamente El Tún Bueno Y Vimos Que También Trae Doble Remolque Pues Lo Lo Parece En Imagen Que Se Vio El Último Que Se Vio Del Ten World Llevando Doble Doble Remolque Iban Dos Dos Patrullas En La Nieve Porque Parece Que Que También Se Viene Este Vancouver Estas Ciudades De Canadá Igual Que Aquí Modifiquen El Mapo Pero Vienen En La Mimma Ciudad Porque La En Otras Ciudades Esto Lo Que No Me A De Estos El Tráfico Porque Van Muy Lento Se Meten Y Te Choca Te Hacen Que Te Descompone En El Camión Ya Mi Camión Va Echando Humo Eso También Lo Vimos Y Pues La Verdad Si Lo Vimos En En Matt Aten Que Echaba Humo Para Una Gasolinera Vamos A Ver Cómo Se Viene Ese Gran Fuera Y Pues Ese Ser Mi Análisis Análisis No Completo Porque Completo Sería Que Estuviese Ya El Juego Bueno De mi Parte Esto Sería Todo Mi Amigo Saludos Gracias Por su Gran Apoyo Gracias Por Seguirme Por Estar Conmigo Por Confiar En Mi Gracias Por Verte Creciendo Gracias A Ustedes Espero Que Háganlo Los Recomiendo Gracias De Verdad Comenten Y Denle Like Muchos Like Gracias De mi Parte Esto Sería Todo Yo Me Espido Adiós Conmigo 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 Conmigo